La fiesta es Masterball Más chingones que nunca Regresa La cumbia Nada más que así me pongo bien exigente con el ingeniero de luces compadres De verdad Hay que ser exigente con nuestro trabajo Échale un chingo de huevos Más chingones que nunca Regresa La cumbia No, no, no Masterball Saboroso Decirlo que hay una flor Me dice que hay que dios los San Martínez Para famoso veneno Para gato cuatero Nesto, bamba Por lo chino a la pache Para viejito Alexis El famoso cheguito Y papelos de mole El famoso El famoso El famoso Picos del barrio El famoso Picos del barrio El famoso Apenas hace su cumpleaños El amor de su vida Pequeña Gaby Para pequeño Librayana Unión Americana Buenas noches Masterboy Se llaman acumbi y dango Échale un chingo de sabor Más chingones que nunca Picos Gracie Regresa La bautista abuela La cumbia De algo ser sosarista Amor 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 Masterball Para mi hermosa Kimberly La chica cumbia Mérate bien Te volto El hermano Te ves El hermano Por siempre Jessy En el manía Que me salva contigo Tomando marihuana Indalando cocaína Venimos a apoyar A tu cabina Verena de Zitla Señor de Traya Quimi y Paco A poco en yo Madrino chiquis Camo chicharo Kevin Vereno y el bebé Con esa son guapitos El famoso Wicho Pikachu Coyote Para Verita En cochecas Ativo Cruzitos Crappy A Verita Chava Para la pesita Destroye el Pequeña Nati Vengas Fantasma Trevices Forever Máser Boy Máser Boy Esta noche Tejado El famoso Changuito Máser Boy Máser Boy Caminando por la caña Me encontré un vagabundo El me dijo Como Máser Boy Vengundo Esta noche En el de Zitla Gracias Vengas Destroyer Y mi Paco Pojo Yo padrino Chiqui Chono Chicharroz Kevin Rocky La Malaquita Brisa La Pequeña Ingrid Siempre Máser Boy Máser Boy Piña del Olvido No Podría Fan Bar Santa Zabriaga Chavito Chesa El Peewee Que con la cena Monsor La Cepelucha Tepesala Pacho Luki Chavez Amonzor Llamada Perdida Chiqui Chavo Dizel Esta noche Panda Toro Bocho Chico Chepo Beseñales Quique Tepesala Para mi cuñado El güerito ¿Eh? El mi cuñado El güerito El Pensala Para su amoriza La Pequeña Michal Chiqui Toda la banda De Los Ángeles California Pancho Lalo ¿Cómo dicen? Masterboy Un tema exclusivo México Mi país Reclamizados San Juan Mi nación Esta noche Nació la mejor organización Malditos San Juárez Los Gordos Chaquitos Satanás Choki Para Pesila Pescado Vamos a Pekín Lucas El Tibuchan El Furro El Pulque El famoso Chichifrí El famoso Grafitis Adociado Su marita Llegada No, no, no El, 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 el audio Más mamalón El dono Chalas Pequeñas Traviesas De Tensala Con mi pequeña Michel Pequeña Mara A los más A los dos de cien No te niñas Van a Más aguante Fulco Quien tiene Las cajetas El Tio Gavichis Jesús Enano Yucan El Betonín En la Cidla Con nunca Y Puebla Y suave, amor, soy López Miranda Pacho Pollo César Ulises El Niño del Olvido La conquista solidaria se ve Claudio Mazama Échale mi chichoncito Para el juez es 42 Buenas noches, amor, Karen Las pequeñas aires Leonardo Chacoltepe Ahí me saludan al pro Al Dross West Enano Chaneque Enano Yenegar Pertazmin Para famosa bebé Camino de Americana El Prima Cerbó El Audio Mamba Malón El famoso Chochino Primo 13 Para Popeye Más del Boy Que nos acompaña mi compadre perra Y tu cosa te pensaba A ver a qué hora El Máster Boy Los Mudos Como Chupa El Noche Grupo La Cumbia Viene bonito Échale bonito Vamos a bailar sabroso La organización San Martínez La organización San Martínez Esta noche con Máster Boy El Máster Boy Para mi compadre Pepe Esta noche en la familia Candelario Sabroso Máster Boy Y en el final nacimos en la calle nos conocimos Maldito San Martínez Así nos pusimos El Dos Noches La Unión Máster Boy La Unión Mamba Malón La Cumbia Échale me chinito Échale Vamos a Guanteful con niños guapitos Máster Boy Ya llegó el Plegüicito Esto me huele a peda Sabroso Máster Boy Y tú más tente pensarla El famoso Chabela El famoso Chabela El Chabela El Chabela El Chabela El Chabela El Chabela El Chabela Las Rugas Los famosos Diablo Pequeña Pocoyo Los Dentes Blues Sabroso Máster Boy Vamos a ponerle sabor Esta noche Para primos sonidos El famoso Dani Lingo Germán Que viene de todo Calamarco Y tú más tente pensarla Máster Boy 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 En Los Águeles, California Martín González Todo mandito San Juanes El Chabela Y el Chambito Con los vick y galletas Adelante un por ciento San Juanes En la Olima de la mano Loca gente Puebla No es un luchador No es un luchador Que viene de la Olima de la mano Para Rubén No es la Olima de la mano No es un luchador Adelante un anacrton El Chabela de la mano ¡Soy esta noche mi famoso Pato! ¡Ven, chingón! ¡Maila el Pato! ¡Acagete! Para César León. Ya nos acompaña mi grandísimo hermano para que se abran las ruedas, el famoso Pato, y todos los Quinteros de Cagete. ¡Bienvenidos hoy! M-M-M-M-M-M-M-Master Boy M-M-M-M-Master Boy